¡Suscríbete al canal! Patios sagrados, has entrado a los jardines sagrados, veo que no me estás escuchando, te dije que fueras directo a las gran pirámides, pero no, tenías que venir aquí, querías eliminar más monstruos, crees que salvar el mundo es un chiste y no actúas con seriedad, pues si te interesa, los tebanos adoraban aquí a muchos de sus dioses, pero tú no creo que estés aquí para hacer lo mismo, ¿me equivoco? Bueno, tienes lo que querías, pásalo bien pero rápido, aún tenemos que llegar a las gran pirámides. Vale, genial, a ver, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, la pina de mandanga a 10 y 6 minutos, ¿ya? ¡Vamos, ya! Pero bueno, estos salen volando. ¿De dónde? ¿Ahí? Digo yo, ¿están todos los perros estos? ¿Les pueden disparar? Ah, pues sí. Bueno. Venga, paquete serio. Paquete serio. Se le cogió bala casi preciosa. Vale, a ver, más. Bueno, pero bueno. No. Vale. Seguimos el láser. Aquí tenemos munición. Nos echamos. Venga. A ver, aquí en el agua hay algo. Voy a ver si puedo meterle un misilazo a la estatua. Vale. Pues no les ha gustado, ¿eh? No les ha gustado. Nada, no podemos hacer nada más. Venga, por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Eso qué es? Es un lagarto eso, ¿es enano? Chiste de los programadores, ya sabéis. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Vale. ¿Dónde? ¿Dónde estáis parando estos? Es que son invisibles. ¿Ya? Como que venga, le pego un tiro con la escopeta de doble cañón. Hay un escorpión por ahí, vale. Ahí no podemos hacer nada. Vinimos por esa puerta. No hay nada. No hay ninguna otra puerta de aquí, ¿no? Por lo menos a la vista. A la vista. Ojo, ¿eh? Luego a la no vista es otra cosa. Vamos a sumergirnos, a ver. Hay algún mecanismo por aquí para activar. Mira. La virgen, ¿dónde nos estamos metiendo? ¡Ahí vamos! Has encontrado de carne, ¿eh? Sube, 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 sal del agua. ¿Eras pirañas? No mal que aquí no había enemigos. A ver. No hay nada, ¿no? Solo hay esta salida que es por ahí. Vale. Fuera. Venga, vamos a ver. Estos jardines, siendo un nivel secreto, algo bueno tiene que haber, ¿eh? Las narices. Bueno, vamos a empezar metiéndole un pepinazo. Bueno, ya está todo ahí. Otra vez las ranitas. ¿Vienen? Bueno. Vale. Hay una puerta. Y aquí, algo hay que activar. Usamos. ¿Se abre un cerrojo? Bien. ¿Se abre otro? Correcto. Es que hay dos estatuas más. Cuidado con los misiles. Tienes. Tienes un sitio de munición, más pesada. Uf, ese misil, más más cerca. Abajo. Vale. Vamos a terminar de activar esto. Vale, genial. Tiene tres esqueletos. Los odio, los odio, ¿eh? Ya está. ¿Qué me está ahí pagando, tío? El escorpión. Vale. Creo que quedaba este para activar. Ya están todos los cerrojos, ¿no? Madre mía, un trozo de escorpión. Abajo. No, 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 no. No te cierres, no jodas. Abre, abre. Jardines sagrados, ya veo. Munición, electricidad para el láser. Estupendo. A ver, ¿esto qué es? Espera, ¿qué veo? Enemigos por ahí. No. Analizadme. Patios sagrados, adivinanza. Parece un mecanismo. Aquí hay una adivinanza que dice, trae dos y uno se convertirá en dos. Entonces el pasadizo se abrirá. Parece difícil, pero te aconsejaría que buscaras las dos enfijeras de oro. Regresa cuando las tengas. Busca los jardines cercanos, al norte y al sur. Norte y sur. Bueno, pues uno de ellos será este de aquí. Vamos a entrar. Norte y sur. Mira. Ajá, ahí está una de las enfijeras. Vale, hemos levantado un trozo del puente, por lo que veo que hay que hacer una especie de puente ahí, al otro lado. —Corpión. Se duele a esos invisibles. Cuidado. Lo ha comido de lleno, ¿eh? Vaya, pues por aquí no hay nada para activar, estará en otro lado, ídamos a ver... Aquí. Perfecto. Vale, es que veo que hay varios mecanismos. Muy bien. Este también activado. Yo creo que ahí ya llegaría con un salto. Bueno, vamos a ver. Este ya lo activé, ¿verdad? Sí. Ahí llegó con un salto. Espérate, aquí hay algo. Se ha elevado a Plataforma Secreta. ¿Dónde? Ah, mira. Vale, espera un momento. Vamos a saltar de donde nos vamos. Vaya. Vale. Vale, ahí tenemos el corazón. Y aquí, armadura. Ahí no he llegado. Vamos a ver si llegamos. No lo tengo tan claro, ¿verdad? Sí. Vale. Primera de la serfija en nuestra. ¿Dónde? Ah, que es invisible de esos. Te sacan hasta los enemigos invisibles, ¿eh? Los puñeteros que son los programadores. Vale. Vale, tengo que ir al otro patio. Mira. Vale, de cañón voy hasta arriba. Vale. Otra efigie de oro. Buscamos por aquí. Ya sabré dónde está. Vamos a avanzar por aquí. Vale. Vale. Y otro por aquí. ¡Ey! No ha caído. Ya. Lo mismo. Vale. Hemos echado agua, ¿no? Bueno, abajo. Me tirotea a todo el mundo, macho. No sé por dónde vienen los tiros. ¿Dónde está? Que me está disparando. A ver si va a ser uno de esos invisibles. No. Está detrás de esa pared. Por eso no hemos llegado. Me tiramos un poquito más. Y no voy a dejar con los ataques. Tengo que pulsar aquí. Este botón es el que hace que la plataforma se mueva, ¿no? Ahí. Se pulsó otra vez. Allá. Ahí. Mira, ese que está allí, que está al otro lado de esa pared, por eso no llega a darme. Lo voy a hacer meterle a granada por el agujero. Eso es. Me está gustando, parece ser. Fuera. Vale. Yo creo que ahora puedo ir nadando y subir por aquí. Mira, aquí está nuestra fingedora. Y aquí estaba el escorpión ese que me ha tocado las granadas. Fingedora. Se activó el mecanismo para desbloqueo. Mecanismo para desbloqueo. Ya no ha caído el condenado o el que es otro. Bueno, en todo el caso tenemos los dos esfinges. Es lo que importa. Mira, cochila de munición. No lo había visto. Ahí. ¿Se mueve la condenada o qué? Zona secreta. ¿Dónde? ¡Acha! Me ha tirado fuera. Me ha tirado fuera. ¿Dónde estoy? Bueno, estoy viendo ahí que vienen escorpiones, ¿no? Pues a los escorpiones les voy a meter un cohetito. Esto va a ser mejor con bala de cañón. Como el fun de la pala de cañón, chaval. Increíble, ¿eh? Mira, además puedo hacer que reboten en la pared las balas de cañón. ¿Y eso qué es? Creo que va cayendo por la pirámide. ¿Toros? ¡Oh! Venga, venga, venga. Acércados que ya veréis. Están cayendo por la pirámide. Esto es como jugar a los bolos, igual. Nada más que los bolos se mueven. Salvo eso. Venga. Y ahora que me está disparando, mira. Voy a coger un miraje aquí que me da ni muy bien. ¿Qué queda? Un puñetero escorpión. A ver. Tengo que dar toda la vuelta a la pirámide. Un puñetero escorpión. Vea. Un puñetero escorpión. Este el 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 los alas de la manita clavội me aparecerá hip hop universidad. Un puñetero escorpión es jug段. Un puñetero escorpión. Beos. Un puñetero escorpión. Un puñetero escorpión. Uq. illegal. mate a todos los enemigos creo que los toros emitir bramidos, o sea que se van a lanzar ahora como posesos mira, anda mira, si son los muñecos cabezones, ¿os acordáis en el primer nivel del juego que había un secreto también que salían muñecos cabezones de estos con la cara de los programadores, recuerdo que van montados en una especie de cochecito a ver, hemos descubierto este secreto, ¿no? a ver qué pasa con esto se han encontrado cajones secretos adiós fuera, ¿ya está? ¿no vale para nada más? bueno, no he hecho la vida a los programadores que han incluido ahí, pero bueno vamos con el láser teníamos las dos efiges, ¿os acordáis? vamos a ponerlas por aquí aquí era, ¿no? sí bueno, pues hoy un capítulo un poquito más corto, ¿vale? hemos completado el nivel, 18 minutos, bueno, no está mal y nada más amigos, yo creo que ya nos queda el último nivel del juego, ¿no? si no recuerdo mal, la gran pirámide bueno, pues aquí terminamos nuestra aventura en la gran pirámide, último nivel del juego vamos a cerrar la serie totalmente, una batalla espectacular, como no habéis visto en la vida, ya veréis una auténtica brutalidad, y nada más, lo dejamos para el próximo día, como siempre digo, gracias por pasaros gracias por echaros unos minutillos viendo mis vídeos, os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal os cito a todos para la gran final de Serious Sam, cuidaos os cito a todos